El dolor de espalda es un problema de salud crónico y más en este momento en el que han aumentado los trabajos en casa y debemos permanecer muchas horas sentado. Hoy quiero hablarte de los dolores de espalda más comunes que puedes padecer. Te cuento que más del 80% de las personas ha sufrido, sufre o sufrirá algún dolor de espalda en algún momento de sus vidas. El dolor de espalda más común lo encontramos en la zona lumbar y este es conocido también como una lumbalgia. Todo esto puede estar asociado a retracciones musculares, subluxaciones, inflamaciones de los ligamentos, pinzamientos nerviosos y también hernias discales. Esta lumbalgia ocupa el 60% en los dolores de espalda. El segundo dolor de espalda más común es el de la zona del cuello conocido también como cervicalgia. En este se puede afectar normalmente por retracciones musculares en todos sus músculos, desviación de alguna de sus vértebras o subluxaciones vertebrales. Normalmente se genera por malos hábitos posturales, por ejemplo, como cuando estamos usando el celular y mirando hacia abajo durante mucho tiempo, retraemos esa zona muscular y puede generar esas tensiones generando espasmos, contracturas, entre otros. Ese ocupa un 30% dentro de los dolores de espalda. Y el tercer dolor de espalda más común, pero con menos intensidad porque solamente ocupa un 10%, nos referimos a la zona dorsal. Ese se genera también por malos hábitos posturales, digamos cuando nos jibamos un poco y aumentamos la retracción en los músculos paravertebrales, generando cansancio, subluxaciones que van a generar dolor en toda esa zona de la espalda. Algunas de las recomendaciones que te puedo dar para disminuir o empezar a evitar esos dolores de espalda es empezar a corregir tu postura. Mantener una conciencia postural es súper importante para que nuestros músculos no se sobrecarguen, no haya tanta retracción muscular y no vayamos hacia las subluxaciones vertebrales. Uno de los malos hábitos que normalmente tenemos, por ejemplo, es el del uso del celular. Mantenemos nuestra cabeza mirando hacia abajo, haciendo que los músculos del cuello se tensionen, aumenten los espasmos y perdamos incluso la curvatura de la vida. Esto lo podemos empezar a corregir simplemente acercando más los codos hacia el cuerpo y elevando el celular, obligando a que nuestra cabeza esté más alineada con nuestro cuerpo y de esa manera se mantenga más en equilibrio. O cuando hacemos movimientos repetitivos constantes, como de levantar objetos, cargar objetos pesados, mover objetos en las casas, entonces debemos hacerlo de la manera correcta, ideal, utilizando más la fuerza de las piernas en vez de la fuerza de la espalda. Otra de las cosas que podemos hacer son pausas activas y estiramientos. Estas son muy importantes principalmente cuando estamos mucho tiempo en una posición estática. Por ejemplo, cuando permanecemos horas sentados. Lo ideal efectivamente es que cada dos horas nos levantemos, caminemos por unos segundos y luego hagamos algunos movimientos al cuello y principalmente estiramientos. Estiramientos como llevar la cabeza hacia un lado, bajar el hombro, sostenerlo durante 20 segundos, cambiamos, vamos al otro lado, luego también llevamos el mentón hacia arriba y el mentón hacia abajo. De esa manera podemos empezar a cuidar nuestro cuello, empezar a disminuir nuestros dolores de espalda. Cabe aclarar que no todos los dolores de espalda son iguales, por eso te invitamos a hacer una valoración más específica para identificar de dónde viene tu dolores de espalda. Esta es una de las posturas más comunes que utilizamos cuando estamos en teletrabajo o en trabajos en la oficina. Y es que nuestro PC está muy por debajo de la altura de nuestra cabeza, obligándonos a mantenernos agachados o perder la postura y haciendo que los músculos del cuello se tensionen, se contraigan y genere la pérdida de la curvatura de la vida. Por eso hay que buscar la manera de elevar nuestra pantalla. Por ejemplo, utilizando una base como estas, una caja de libros o algo en lo que podamos hacer que nuestra pantalla esté a la altura de nuestro rostro y no nuestro rostro a la altura de la pantalla. ¿Quieres conocer más razones por las que puede doler tu espalda? Ve a ver este video. ¡Gracias!